¡Vamos a darle! ¡Le damos al tajo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Empieza a escribir una historia. Eh, ¿tenemos temática? ¿Una temática? Eh, no, de momento no. ¿No? Vale. No. Eh... Podríamos hacer series o algo así, para que sea más concreto. Claro, para no estar serios, es verdad. ¿Series de qué? Pero la primera, en plan, podemos ser una random, ¿no? A ver, lo que queráis, lo que queráis. La primera, una random y luego si podemos seguir. Con esto, bueno, venga. Vale, ya está. Yo voy a poner una sencillita. Una sencillita. Historia pongo. El problema. Ya está. La gente con poca imaginación, ¿qué hace aquí? Ya está. Invéntate algo, lo que quieras. Venga, Arcile, tú puedes. Eh... Intentando poner muchas cosas cochinas, porque hay gente que quiere... ¿Cómo? Eh, pues yo me tengo que ir. No puedo. Subir con esto. ¿Cosas cochinas? ¿Por qué vais a poner cosas cochinas? Pues porque depende del grupo en el que... Porque Willy... Vale. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a pensar. Ay, qué fácil esta. Soy de mente corta. Pero ahora tengo que dibujar lo que pone aquí, ¿no? Sí. Sí. Hay que seguir la historia. A ver, ostras. Es complicado, eh. Buah, chaval. A ver. Hay cosas aquí... Uy. Hay cosas aquí muy complicadas. Ahí está Flipar con mi dibujo, eh. El mío, la verdad, que me la estoy sacando. No sé cómo dibujar, eh, chicos. Yo lo siento mucho para el que tenga que adivinar esto, pero... Bueno, bueno, bueno. A mí me van a contratar, eh. Y esto, ¿quién lo dibuja? Eh, pues tú. Yo que tú, Willy. Aquí es Marilina, pero... Willy, tienes que dibujar tú, claro. Tienes que dibujar tú, Willy. Bueno, 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 bueno. No, no, pero yo también tengo que dibujar. Willy, es como lo del teléfono roto. Luego se hará como una cadena y entonces la gente... O sea, ahora verán tu dibujo, escribirán una frase, el siguiente dibujará la frase del siguiente y así. Claro. Y luego veremos las historias. ¿Están los pendientes de mi dibujo ahora mismo? No, no, no. Cada uno está haciendo su dibujo. No, no, cada uno está dibujando los suyos. Luego, al final, veremos todos los dibujos y veremos la historia, cómo se tergiversa. Exacto. No sé... Buah, no sé cómo dibujar. La tergiversada. Joder, de verdad. Ostras, tú. Me has liado que flipas, tío. Me habéis puesto un bicho que no sé cómo hacerlo, la verdad. Yo tampoco sé cómo hacerlo. Sí. O sea, una pista. Me podéis descalificar. Ostras, tú. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí, arriba está el tiempo. No me lo creo, chaval, pero si no... No sé cómo dibujar. Ostras. Y claro, no puedo decir lo que tengo dibujado. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Te lo pone arriba, a la derecha. Voy a buscar un ejemplo. Ostras, muy justo, ¿eh? Bueno, tío, os habéis pasado, por cierto. Bueno, 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 bueno. No os tome llamar mi dibujo, por favor. No, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Para atrás. Pues yo lo tengo muy bien, ¿no? Hombre, tú sabrás, Willy. Ahora lo veremos. ¿Cómo se colorea ahí esas cosas? Ay, es verdad. Con el color. A ver. Gracias, Hermes. Es que a veces se nos pregunta que son absurdas. Bueno. Me quedo sin. Perfecto, perfecto. Bueno. A ver, más o menos. Más o menos. Me está saliendo. Me está saliendo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está de izquierda y a la derecha? ¿Tengo que toquear o no? Ah, la izquierda y la derecha. Lo de izquierda y la derecha. ¿Qué pone? ¿Qué es una barrita? Ah, esto es para el grosor, creo. Yo no sé si se entiende lo que he hecho. Pero bueno, espero que sí. ¡Qué bonito! Es increíble, de verdad. Lo mío no se entiende. Lo mío no se entiende. Yo ya lo he hecho. Yo ya lo he hecho. Es que es al revés. Y ahora lo que es la escena. ¿Qué lenses habéis dibujado aquí? ¿Qué es esto? Bueno, eso está... ¿Pero qué habéis hecho? Eh... ¿Quién es este? Ay, pero este es este señor, no. No entiendo nada. ¿Qué acabo de hacer? No sé. Creo que es súper fácil de adivinar. Eh... Pues, no sé. Vale, ya está, hecho. ¡Uh! Lo tengo... Lo mío está terriblemente dibujado. Yo creo que... Que es eso. Creo que todo va sobre la misma temática, eh. A ver, me llaman. Un segundo. ¿Cómo? 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 Pero... Pero... Bueno, bueno, bueno. Estáis flipados. Hay alguien que no ha visto a Zeusito en su vida, ¿no? ¿Quién ha dibujado esto? ¿El qué? No te rías. Dame el uso. Ah, pero que tengo que dibujar. Ay, Dios mío. Ahora hay que dibujar. Y ahora ya veremos los dibujos de cada uno. Pensaba que esto ya estaba adivinado. No, no. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis. ¿Lo vais entendiendo, Willy? ¿Lo has entendido? Sí. Sí, va a ser de sencillo, pero no entiendo por qué. No lo veo en sentido, la verdad. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis. Luego lo verás. Claro, luego lo vemos. Luego lo vemos, Willy. No te surfees. Buah, estoy haciendo aquí... Uf, me ha salido un poco raro. Estoy haciendo aquí un destrozo, chicos. Yo no sé si ya entienden esto. No lo entiendo ni yo, la verdad. La verdad es que dibujo bastante bien. Yo la verdad es que dibujo bastante mal. ¿Por qué no fui artista? Pues no lo sé. Esa es una pregunta que siempre me hago todas las mañanas. Sí, háztelo, háztelo, Ernie, porque es importante esa pregunta. Qué espectáculo. Qué espectáculo, de verdad. Qué espectáculo de cosas feas acabo de dibujar, chavales. Qué espectáculo, de verdad. Yo sí que acabo de hacer algo horroroso, la verdad. Escúchame, yo no sé lo que es esto, ¿eh? Esto parece un delfín. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Bueno, yo... Qué espectáculo. Qué bonito. Bueno, yo ya estoy pintando hasta el paisaje y todo, ¿eh? Qué paisaje, ¿ni qué paisaje, Jesús? Estás bien. Basta, a ver, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿vale? No sé, dibujo una flecha o algo. ¿Cuánto tiempo queda? Uy, uy, se me va el tiempo, ¿eh? Queda muy poco tiempo, ¿eh? No hay tiempo, no hay tiempo suficiente. No me da tiempo, a mí tampoco. A mí tampoco. A mí sí. Uy. A mí no me da tiempo. Y te sobra, ¿no, Aroji? Es que no me da tiempo pintar, la verdad. Es que me sobras de arte. De verdad. A mí me da tiempo a pensar. ¡Madre mía! ¡Mira, que suena el teléfono! Me cago en el teléfono ya, ¿eh? Eh, no me da tiempo a dibujar. Bueno, 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 bueno. Vale, más o menos, más o menos, más o menos. Y si alguien adivina esto, se me dice un Oscar. Antes de tiempo. Bueno. Es verdad. Eh, perfecto. Vale, bastante, bastante bien, la verdad. Sí, ¿no? Yo, yo el mío lo he hecho más o menos bien. ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ah, que encima lo he escrito mal. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Estamos en la ruta 5. De 7. Creo que, creo que, creo que es tremendo, ¿eh? Creo que es tremendo lo que he dibujado, ¿eh? Oye, este seguro que lo ha dibujado Fargan. No. Sí. No, yo lo he dibujado. ¿Todos estamos viendo lo mismo? ¿Todos estamos viendo lo mismo? No, no. Creo que no. Son historias entrelazadas. Yo estoy viendo aquí una vaca rara. Son historias entrelazadas. Exacto. Qué bien traído, eh. No, pero lo vais a entender ahora, en el fin de la semana. Ahora, ahora. Al final lo vemos. Hay que dibujar otra vez ahora, ¿no? Sí, hasta que se acabe todo. Vale, vale. Vale. Ahora la última. ¡Oh, qué bueno este! Bueno, 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 bueno. ¡Qué bueno! Estáis unos ratones, tío. ¡Qué bueno, de verdad! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué bueno, macho! Seis cuadrados, Cristo. ¡Qué bueno! Ah, que hay bote de pintura, ¿no? A la derecha tienes todos los tipos de pinceles que no sé. ¡Uy, qué bonito! Joder, de verdad. ¡Qué bonique! Muy bonique, la verdad. No sé cómo dibujar, chicos. La verdad. Si me ponéis animales y así no se puede. ¿No te gustan los animales, Aro, ya? Es que se me da muy mal dibujar. Eh, cancelado. Canceladísima. A ver, es que me habéis puesto unas cosas terribles. ¿Cuál imaginación tienen alguno aquí, eh? Sí, de verdad. ¡Uh, este sí que me sale! Este sí que me sale. Este sí que me sale. No entiendo nada, de verdad, eh. Esto... Ahora lo entiendes, Willy. Ahora lo entenderás, Willy. Tú dibuja. Claro, cuando acabe la ronda. Tú dibuja como tú sabes, Willy. Oye, ¿cómo se pone color? ¿Alguien sabe cómo se pone color? ¿A la derecha? A la izquierda. A la izquierda. Bueno, y a la izquierda. ¿Dónde está el color? ¿Pero cómo se colorea? ¿Cómo se colorea, me refiero? A la derecha. A la derecha con el cubo. Alín se ha pedido y lo ha disimulado. Alín se ha tirado un huesco, ¿tú? Yo, yo, yo. Porque acabo de verme dibujo y he dicho, bueno. ¿Qué pedo está pedido? Pero... Yo no sé colorear, tío. ¿Con el bote este de color o cómo? Sí. Sí, tienes con el bote. Con el bote. Como la ruleta de la suerte. No sé hacer animal. Es que se me da muy mal hacer animales. Yo, la verdad, de momento creo que lo estamos haciendo todos bastante bien, ¿eh? Es una intuición que tengo. Sí, sí. No lo creo. Ah, que no he hecho el animal. Bueno, bueno, bueno. Menudo, menudo. Bueno, 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 bueno. Yo no sé lo que estoy haciendo, chicos. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, espectacular. Escúchame, esto es imposible. Imposible. Qué bonito. A ver, a lo mejor alguien lo adivina. Ya está, ya está. No, yo creo que no. No, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. La imaginación todo lo puede. No, 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 no. ¡Osas! Ahora hay que adivinar. Esta es la última, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto claramente... Vale, vale, ya sé. Las historias las hemos escrito nosotros, ¿no? Claramente es esto. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Lo tenemos. Qué buena. La verdad que son buenas historias. Claramente somos malísimos en esto. Y ahora viene la resolución. Ahora viene lo guay. Ahora los de todos van a entender. Mira. ¿Te lo oí, eh? Dale, dale, que empiece la primera historia. A mí me da risa, ¿eh? Willy, taveando un rec. Wow. Eso no me ha llegado a mí. ¿Aroya? Muy bien, Aroya. Bueno, más o menos. Eso lo ha dibujado tú, Aroya. Willy, tando de comer a un rec. Bueno. Eso es lo que me ha llegado a mí. Bueno, no está mal. No me ha dado tiempo. Se me ha quedado un poquito de culito plano. Willy, tante una naranja. Tengo una naranja. Claro, y yo he pintado esto. Bueno, pero has pillado concepto, Willy. Ale, Willy, pero tú te has copiado de otro dibujo, ¿no? Eh, sí, seguro que he visto de que me han echado un pixel art. Ah, Willy, del trampa, es ilegal. No te copies, no te copies. Vamos a ver el siguiente álbum. Ah, es Giles. Pero que ni era esto, es Giles. Es que no me da tiempo a escribirla. A ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Ahí se me ha ido. Ahí, Willy. Uy, ya ha empezado a torcerse la historia. No, no, Fargan, no, Fargan, no, Fargan. Es que me salga todo. Escucha, la leche, la leche. Para, de verdad. Tomando el sol en la playa. Es que nos ha liado. Se nos ha cacharrado, se nos ha cacharrado. Vale, vale. Siguiente, alguien de Pepe. Una rana de la ventana. Ojo que este puede salir. Yo esto lo he hecho con… Oye. Ojo, esto lo he recibido yo. Esto ya lo he recibido, eh. Ojo, perfecto, Willy. No está mal, no está mal. Ahí está, ahí viene. Está muy bien. Se viene. Ha llegado, ha llegado. Ojo, ojo, muy bien. ¿Sale bien? Aquí se me ha liao, aquí se me ha liao. Aquí se me ha liao, se me ha liao. Una rana de chupas de la ventana. Pero, Fargan. Para mí, ¿verdad? Ahí se me ha liao. Se me ha liao. ¿Para qué me pone la lengua? ¿Para qué me pone la lengua? Pues… Yo le he puesto también chupando, eh. Terrible. Y no mira hacia la ventana. Le encanta chupar esa rana. Sí, parece un poco camaleón lo de la lengua. O va Willy, inviando la caca a María. Oye, la mayoría es con Willy, eh. Esto me ha echado a mí, pero… Aquí se ha complicado un poco, eh. Está bien, está bien. Señalando la caquita de gallito. Ya se ha liao, ya se ha liao, ya se ha liao, ya se ha liao, ya está. Y yo estoy, estoy expuesto. Willy, pones mina, aronia. Willy, mira. Bueno, pones mina, a mí me dibujo. ¡Ostras! Está clarísimo. Me veo. Se le ha salido, pudo. ¿Pone una bomba a Fargan al aire? Es verdad. De cuando tenías el pelo largo, Fargan. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Como Sansón. Uy. Aquí se me ha liao a mí, eh. Yo no sé dibujar perros. No, pues aquí me la liao. Te ha faltado, Hermes. Alguien me la liao. Me la liao. Claro. Vale, aquí me la liao Jesús. A mí me la liao alguien. Bueno, pero más o menos. Bueno, bueno, bueno. Más o menos. Bueno, muy bien. Bueno, esta no se ha descansarrao mucho. No, no, no. Uf. Bueno. Eh… ¿Qué es eso? ¿Un pollo, tú? Pepi, yo creo que tú conoces a Zeus, ¿no? Sabes que así no es. Se ha destruido. Hombre, el dibujo de Willy está muy bien, la verdad. Ya que hubiera puesto a Willy acariciando una caca. Ya ahí me ha liao. Creo que con la zeta… Se le comió una rata. Ostras. A ver. Claro, ahí… Lo he leído al revés, no sé por qué. Se lo comió una rata. Una rata. ¿Eres una rata? Claro, aquí se me ha liao a mí. Aquí se me ha liao a mí. Tú. Ostras. Y yo he puesto rata. Luego… Y aquí me la liao Jesús a mí. A ver, más o menos… A mí me ha llegao más o menos. ¡Hala! Qué bueno. Es que Farrak dibuja con los hánceres. Buenísima. Una rata… Farrak comiendo que es azul. Azul. Porque sí, porque tiene que ser azul, ¿verdad? Porque le encanta. No era azul, Erni. No te inventes los cojones porque la lías. Un perro que va a caer. Hola, 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 hola. Atención a lo que me ha llegado a mí. ¡Ostras! A mí me ha llegado una vaca. Muy bien, Farrak. Un perro por… Un perro por dúo haciendo pesas. Bueno, bueno. No está desviao. Sí, espérate. Aquí se está desviao, sí. Se va a hacer una vaca. Se desvió, se desvió. Se desvió. ¿Dónde te sentaste? Vaca haciendo pesas. ¿Dónde te sentaste, Willy? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Madre mía, si parece una vaca. Es que me han puesto una vaca haciendo pesas. De un perro hemos pasado una vaca en ese momento. Es una vaca, ¿vale? Terrible. Es Virusускá muchos ch्itarios corroboritos. Te digo, por el estilo de sentirse. Las helpars.